Hola amiguitos, en el vídeo de hoy os voy a contar un cuento que se llama El cuento del ardillano Galena 1903 Vamos a hablar un poco de acerca del cuento En 1901 Beatrice Potter, la autora, pasaba el verano con su familia a casa en los acantilados En Lake District, escribió una carta cerca de las ardillas que veía por allí a Nora Moore, hija de su primera institutriz Una anciana que vive en la isla dice que cruzan el lago cuando sus nueces están rancias ¿Pero cómo pueden atravesar el agua? ¿Quizá construyan pequeñas balsas? La carta continúa contando la historia de Nogalina Una ardilla gordinflona que acaba castigada por el viejo pardo Un búho con el que Beatrice Potter sustituyó a la anciana de la carta Dedico el libro una vez concluido a Nora Contiene muchos paisajes del hermoso lago There won't water Que ha permanecido casi sin cambios hasta el día de hoy El cuento de la ardilla Nogalina Este es un cuento acerca de una cola Sí, sí Una cola que pertenecía a una ardillita roja que se llamaba Nogalina Tenía un hermano llamado Comebayas y un montón de primos Vivía todos en un bosque junto al lago En el medio del lago hay una isla cubierta por árboles y arbustos Y entre estos árboles se encuentra un gran roble Que es la casa de un anciano búho Llamado viejo pardo Un otoño cuando las nueces ya estaban rancias y las hojas de los avellanos se volvían doradas Nogalina, Comebayas y las demás ardillitas salieron del bosque bajando a la orilla del lago Hicieron balsitas con ramas y remaron a través del lago hasta la isla del búho para recoger nueces Cada ardilla llevaba un saco pequeño y un remo grande Y extendían sus colas para que les sirviesen de vela También llevaban con ellas tres ratones gordos de regalo Para el viejo pardo, que colocaron ante el umbral de su puerta Luego Comebayas y las demás ardillitas hicieron una gran reverencia Y dijeron muy educadas Señor viejo pardo ¿Tendría usted la amabilidad de darnos permiso para recoger nueces en su isla? Pero los modales de Nogalina eran un poco impertinentes Se puso a bailotear arriba y abajo como una cereza cantando Adivina, adivinanza, un hombrecito con roja casaca Un palo en la mano, una piedra en la garganta Si lo adivinas te baila una danza, si lo adivinas te baila una danza Hoy en día esta adivinanza es más vieja que las montañas Viejo pardo no le hizo ni caso a Nogalina Perros dinado los ojos Y se durmió Las ardillitas llenaron de nueces sus sacos Y volvieron navegando a casa por la tarde Pero a la mañana siguiente volvieron todas a la isla del búho Comeballas y las demás llevaron un topo gordo y lo dejaron ante la puerta del viejo pardo Diciendo Señor pardo ¿Tendría usted la amabilidad de darnos permiso para coger algunas nueces más? Pero Nogalina empezó a bailar arriba y abajo Haciendo cosquillas al señor pardo con una ortiga Y cantando ¿Quién lo adivinará? Fuera del muro picará Si tocas a mi amiguita te morderá El señor pardo se despertó de repente Y metió al topo dentro de casa Le cerró a Nogalina la puerta en las narices Y un hilillo de humo azul de un fuego de leña salió por la chimenea del árbol Nogalina se puso a mirar por el ojo de la cerradura Cantando Alto, alto como un pino Y pesa menos que un comino Las ardillas estuvieron buscando nueces por toda la isla Y llenaron sus saquitos Pero Nogalina no cogió más que bellotas Amarillas y escarlatas Y se puso a jugar con ellas A las canicas encima de un tocón de haya Mirando hacia la puerta del señor pardo Al tercer día las ardillas se levantaron muy temprano Y se fueron a pescar Cogieron varias truchas gordas De regalo para el señor pardo Remaron por el lago Y ataron sus balsas bajo un castaño retorcido En la isla del búho Come vallas y otras seis ardillitas Llevaban una trucha gorda Cada una Pero no Nogalina Que era una maleducada No llevaban ningún regalo Corría delante de las demás cantando El hombre del bosque me dijo así ¿Crees hacer las fuerzas en el mar? A lo que yo le contesté tantas como renques en este lugar Pero al señor pardo no le interesaban las adividanzas Ni aunque le diesen la respuesta El cuarto día las ardillas Llevaron de regalo seis rollitos escarabajos Que a señor pardo le gustaban tanto como si fuesen tiruelas Cada escarabajo iba cuidadosamente envuelto en una hoja de acedera Señor p, adivine Harina inglesa, fruta de España Se mezclan juntas con una caña Se cuestan en hornillo Si lo adivina Le doy un anillo Lo cual era ridículo Pues Nogalina no había llevado ningún anillo Para regalárselo al viejo pardo Las demás ardillas revolvieron los arbustos En busca de nueces Pero Nogalina estuvo sacando bolitas de un escaramujo Y clavándoles agujas de pino Al quinto día las ardillas llevaron miel salvaje de regalo Era tan dulce y pegajosa Que tuvieron que chuparse los dedos Cuando la dejaron sobre el umbral de la casa La habían robado de un panal de abejas Que estaba en lo alto de la colina Pero Nogalina correteaba arriba y abajo cantando Cuando llegué a mi pueblo Vi un rebaño De escuálidos cerdos Unos amarillos y otros negros Nunca se vieron allí A los cerdos tumbando así El señor pardo torneó los ojos Un poco molesto Ante Nogalina Pero se comió la miel Las ardillas llenaron sus sacos de nueces Pero Nogalina Se sentó Sobre una roca plana Y se puso a jugar a los bolos Con una manzana silvestre Y verdes piñas de abeto Al sexto día Que era sábado Las ardillas volvieron por última vez Traían esta vez un huevo Recién puesto en una cestita Como regalo de despedida Para viejo pardo Pero Nogalina Corrió delante Riendo y gritando Janty Danty se cayó al río Y allí quedó muerto de frío Ni veinte doctores Ni veinte artesanos Pudieron coger a Janty con sus manos El señor pardo Se interesó mucho por el huevo Y abrió un ojo Y lo volvió a cerrar Pero siguió callado Nogalina se puso cada vez Más entusiasmada Señor viejo pardo Señor viejo pe Manolito a la puerta del rey Se fue Todo el ejército Aunque lo intentó Echarle de allí No lo logró Nogalina bailó Subiendo y bajando Como un rayo de sol Pero viejo pardo Siguió callado Y Nogalina Volvió a empezar Juanito rompió su correa Y llegó rugiendo Por la chimenea Ni el gran rey de Escocia Pudo conseguir Que Juan se marchara Y volviera a dormir Nogalina se puso a soplar Para imitar al viento Y saltó corriendo A la cabeza del viejo pardo De pronto se oyó Un revuelo Y un fuerte Las demás ardillas Corrieron A refugiarse En los matorrales Cuando volvieron Muy cautelosas Miraron Hacia el árbol Vieron al viejo pardo Sentado en el umbral De su puerta Muy quieto Con los ojos cerrados Como si nada hubiese pasado Pero Nogalina Estaba en el bolsillo De su chaleco Puede parecer Que aquí se acaba el cuento Pero no es así Viejo pardo Se llevó a Nogalina A su casa Y la agarró Por el rabo Para despellejarla Pero Nogalina Tiró tan fuerte Que su cola Se partió en dos Salieron corriendo Por las escaleras Y se escapó Por la ventana Del ático Y si te encuentras A Nogalina En lo alto de un árbol Y le preguntas Una adivinanza Te tirará palitos Pataleará Gruñirá Y te gritará Diciendo así Cucurrucu 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 Y colorín colorado Este cuento Ya se ha acabado Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn